Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol no se siente Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol no se siente Podré vivir lo que el mundo nos da, cuando el sol no se siente